Cuando nosotros interactuamos con un clúster de Kubernetes, lo hacemos fundamentalmente a través de un API de Kubernetes. Este API es fundamentalmente RESTful. Con este API nosotros podemos crear, leer, actualizar y borrar recursos. Algunos de los recursos, digamos, más comunes que podemos encontrar en una infraestructura de Kubernetes es el nodo, que es la máquina o física o virtual que se va a encargar de ejecutar nuestros pods o nuestros contenedores. Un pod, es muy importante tener en cuenta esto, un pod es la unidad básica de ejecución de un clúster de Kubernetes. Es decir, que en un clúster de Kubernetes yo no corro contenedores, yo lo que corro son pods, pero lo que hay dentro de los pods es uno o varias instancias de contenedores. Otro servicio típico que encontramos dentro de los entornos de Kubernetes es el service, que es el que nos permite poder acceder a través de la red a la funcionalidad ofrecida por un pod. Vemos aquí algunos elementos que constituyen, digamos, la parte fundamental de un clúster de Kubernetes. Tenemos el nodo, recordemos que el nodo es una máquina, bien sea física o virtual, que se va a encargar de correr pods. Recordemos que dentro de los pods hay contenedores. Entonces, en este caso tenemos un pod, que es esto que está aquí, como este rectángulo en azul clarito. Dentro de este pod en particular tenemos dos contenedores, tenemos un contenedor que se llama logger y tenemos otro contenedor que se llama Nginx. Entonces, observen que en este pod hay dos contenedores. Yo puedo tener varias copias de un mismo contenedor. Es decir, yo podría tener aquí varios contenedores de Nginx o varios contenedores de logger. En este caso tenemos mezclado un contenedor de logger y otro de Nginx. Y otro aspecto importante es que hay un IP para el pod. No hay un IP para el contenedor, sino que hay un IP para el pod. Entonces, si yo quiero entrar a un contenedor o acceder a un contenedor, yo necesito dar el IP del pod y el puerto de red donde está corriendo alguno de estos contenedores que forma parte del pod. ¿Cómo nosotros podemos escalar los pods? Entonces, una forma de escalar los pods es crear pods adicionales. Es decir, decirle a Kubernetes, por favor, créeme otro pod. Cada pod puede quedar en un diferente nodo físico. Nada me garantiza que si yo lanzo, por ejemplo, dos pods, esos dos pods corran en el mismo nodo. Puede suceder que un pod corra en un nodo X y el otro pod corra en el nodo Y. Y cada pod va a tener su propio IP. Algo que no es posible es adicionar contenedores dentro de un pod. Cada vez que yo lance un pod con un número de contenedores, ese pod va a quedar con ese número de contenedores. Yo no puedo decirle, por favor, dentro de este pod, adicione o ejecute más contenedores. No es posible. Al momento de crear el pod, yo indico cuáles son los contenedores que van a estar dentro de ese pod. Es importante, entonces, que cuando yo lanzo un pod, los contenedores que forman parte de ese pod van a estar en el mismo nodo físico. Eso sí es importante. Es decir, que yo lanzo cuatro o cinco contenedores dentro de un pod y todos esos cuatro o cinco contenedores van a correr dentro del mismo equipo físico. De este modo, cada de estos, todos estos contenedores que están corriendo en ese pod comparten el mismo número IP. La pregunta es, ¿cuándo corro junto o separado diferentes contenedores dentro de un pod? ¿O yo corro mis contenedores en pods separados? Entonces, cuando yo corro los contenedores en el mismo pod, tengo, digamos, una ventaja, y es que ellos se van a comunicar muy eficientemente porque ellos están en el mismo equipo. Es decir, si yo tengo varios contenedores corriendo en un pod, entonces esos contenedores se comunican, digamos que de manera inmediata, porque están corriendo en el mismo equipo. Sin embargo, si yo pongo los contenedores en diferentes pods, si yo quiero comunicar esos contenedores, es posible que ellos tengan que comunicarse a través de la red, porque recordemos que cuando yo lanzo pods, esos pods pueden correr en diferentes equipos físicos. Es decir, que los contenedores que corren cada uno de esos pods pueden estar en equipos diferentes y la comunicación entonces puede ser más lenta.